En general, la sociedad colombiana es bastante homofóbica. Son las palabras de la bióloga colombiana y gran luchadora por los derechos LGTBI Brigitte Baptiste, quien asumió el cargo como nueva rectora de la EAN, una prestigiosa universidad privada del país suramericano. Brigitte acaba de dejar la dirección del Instituto Alexander von Humboldt, dedicado a estudios de la biodiversidad y de los ecosistemas, donde durante ocho años se destacó como una autoridad en asuntos ambientales y los colombianos se familiarizaron con su imagen. En la adolescencia, Brigitte se dio cuenta de que estaba en un cuerpo que no era el suyo. Fue a los 13 años cuando no quería jugar al fútbol y se sentía mejor en las actividades de las niñas, pero no fue hasta los 35 cuando empezó a hacer el cambio transgénero. En Colombia, los niños transgéneros suelen sufrir limitaciones de sus derechos, incluso a veces con la expulsión del colegio o el uso de mecanismos indirectos para sacar a los menores de la institución. Por ello, Brigitte pidió el cese de la discriminación en las escuelas. Yo creo que mucho espacio para la educación, para que en la educación no se discrimine y no se excluya a las personas que están explorando su identidad sexual y su identidad de género. Bióloga con doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Brigitte afronta un nuevo reto como una oportunidad de reflexión por la sostenibilidad de todos los temas de negocios y así empezar un trabajo de economía circular y promocionar los negocios alrededor de la biodiversidad colombiana. Considera que pasar de directora del instituto a rectora de la EAN es un desafío cautivador para que los estudiantes tanto de finanzas, de ingeniería o de ciencias humanas se interesen por la biodiversidad colombiana.